¿Qué tiene el Palomar de particular para ser tan musical, no? Para generar tanta música, digamos, que hay en el Palomar. Es medio pueblo. Y entonces se generan... no hay edificios. El músico de departamento es como otra situación, donde está medio asorbinado. Claro, estás más limitado, ¿no? Claro. Estás como que... Sí, limitado por los vecinos. Estás limitado por un ladrillo hueco que tiene este espesor. Que se escucha todo. Todo, absolutamente. Entonces el baterista tiene una batería muda, el guitarrista se enclaustra en un aparatito. Y la música después es eso, un poco, ¿no? La música se va como para adentro. La posibilidad de ensayar en tu pieza de una casa, de un barrio, y que todos los vecinos te conocen, te da otra dimensión de las cosas y otros espacios. Y me parece que eso influía mucho, de andar de acá para allá con la guitarra, yendo a la casa de uno a tocar o haciendo cosas. Pero sigue siendo, ¿no? Un lugar muy... Todavía. Todavía conserva. Por suerte es un lugar de casas bajas. Donde hay mucha música. Donde hay muchas expresiones, sí. Y la zona oeste también. O sea, no solamente Palomar, sino... Sí, todo el oeste. Todo el Sarmiento, ¿no? El perrocarriz Sarmiento tiene... Tiene Ramos, Mejía. Ramos, Mejía. Era el lugar. O sea, ir a Ramos, porque en Ramos había un par de boliches para tocar. Claro, Paps. Claro, había esa... Estaba Divagario, que era un lugar histórico donde iban, qué sé yo, Papo, David, iban a tocar ahí. No eran más de seis. Y uno dijo ya. Bailaron ropa, ropa. Sabieron a saquear. Bueno, y hablemos un poco de Sumo, ¿no? ¿Cómo empezó esa historia? Yo ya tenía un proyecto con Diego anterior, que... MAM también, Diego, participó de ese proyecto y de otro proyecto más que hicimos con Daniel González, el Alambre, y Juancito Rodríguez, que era el baterista que fue de Sui Generis. Y, bueno, en un momento, por ahí por el 79, 80, dejamos de tocar por un pequeño espacio, 81. Y ahí, este, Diego me comenta que lo habían llamado para tocar con un chico que había venido de Inglaterra y tal y cual. Entonces, ahí lo acompaño a conocer a... A Luca. A Luca. Este... Y nada, fue un impacto... La figura de él, ¿no? Un tipo que todavía aún conservaba un poco de pelo. Un poco de pelo, tal. Y, este... Y... Fue una cosa muy extraña hasta que los vi en vivo, porque parecía como un excéntrico que... Que venía a matar su aburrimiento... Acá con... A las Pampas. Claro. Y, en realidad, no, tenía muchas cosas para decir. Y ahí, este, fui a ver el primer show donde tocó Diego, porque ya Stephanie, la baterista, ya se había ido por el tema de Malvinas. Sus padres se asustaron mucho y le pidieron, por favor, que vuelva. Claro. Ahí, bueno, ahí conozco de qué se trata... De qué se trataba. Esa locura, ¿no? Porque para mí fue un momento muy elevado. Ver a Sumo me hizo fan y, este, y me hizo, así, tener, tenerle mucho amor a todo eso y después terminar, este, participando de eso. Quiero la mamadera, quiero la mamadera, yo quiero la mamadera, necesito... La mamadera, calientita, 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 calientita. ¿Cómo lo definirías a Luca? ¿Cómo era él? Para mí era un iluminado, o sea, alguien que tenía algo para decir y para compartir, más allá de su pesar y de sus historias tortuosas, quizás, pero un tipo muy inquieto y muy lúcido. Un tipo que entendió bastante bien, ¿no?, lo que era el país, me parece. Ah, mejor que mucho. Muy rápidamente, ¿no? Rápidamente. Lo que pasa es que era muy permeable, o sea, tenía una cosa, le gustaba la calle y entonces se conectó rápidamente con esos lugares, con los bares. Claro, estábamos hablando. Y ahí conoció a la gente, como él decía, a la gente de verdad, ¿no?, los tipos que pasan por ahí con su historia, con su filosofía, con esa identidad anónima, ¿no? Porque es una cosa que tiene que ver con la vida de alguien que no tiene que andar mostrándola. Entonces, él un poco buceaba en esos lugares y rescataba cosas como mañana del abasto. Mañana del abasto. Y otras cosas que no han conocido la luz, pero conocía algunos personajes por ahí de los cuales él armaba historias. Muy tanguero también, ¿no? Sí. Se percibe... Sí, y muy italiano, porque el tanguero también, la mayoría de los compositores de tango tienen apellido italiano. Sí, sí. Y un inmigrante, sobre todo, que ese era como su punto también, ¿no? Nunca dejó de ser un desterrado. Claro. Tengo una imagen de él muy tierna, muy linda. O sea, en un viaje de vuelta, de todo, en una especie de cuadrado donde irían los equipos, en un micro, él sentado en el piso, con un Walkman, así, con una sonrisa. Y entonces yo lo miraba y digo, ¿qué estará escuchando, no? Y en un momento que levanta la vista, le digo, ¿qué pasa? Claro. Me ponen los auriculares, y estaba escuchando a Aurelio Fierro, que es un cantante italiano, y estaba escuchando una canción que hablaba de los inmigrantes. Claro. Y me mató, me mató, me mató de lo que le pasaba a él con su lugar de origen, que era Italia, no Escocia. No, no Escocia, claro. ¿Entendés? O sea, Escocia es lo correcto, entre comillas. El lugar, ¿no? Y de donde realmente, porque él me decía que yo era, que un Tano era yo, no él, porque yo viajaba con una almohada, y eso lo hacen los Tano, me decía. Claro, ah, mirá. Claro. Claro, cuando salíamos de gira, yo cargaba mi bolso de gira y metía una almohada adentro, para poder dormir en los viajes. Claro, necesitabas tu almohada. Sí, sí. La tuya. Y eso me dice, eso es bien de Tano, vos o re Tano, me decía. Él era bien Tano, ¿no? Sí, para mí era, su parte más auténtica era esa parte de Tano. Que siempre le salía, ¿no? Sí. ¡Garas, conjetas, miradas, corretas, y ojos engajados en coruche! ¡Oye, dale, y quiero ir! ¡No te metas a ser el nuevo, la coruche! ¡La rubia, tarada, bronceada, aburrida! ¡Me dice, ¿por qué te ganaste? ¡Y yo, por las notas, tu sociedad! ¿Qué te parece que te aportó musicalmente, digamos, además de toda la cuestión de letras y esa visión, ¿no? Lo que aportó musicalmente y lo que a mí me aportó musicalmente es un poco lo mismo que yo percibía de Frank Zappa, pero acá. Claro, y al lado. Hagamos, claro. ¿Qué hacemos? Hagamos cualquier cosa. Entonces, vamos a jugar. Lo lúdico, ¿no? Claro, pero, claro, ¿cómo te vas a plantear qué tenés que hacer si es el momento de jugar? De disfrutar. De lo cual. Y eso a mí me ayudó mucho en el momento de la creación, de la composición o mismo de subirte al escenario. Era un tipo de compartir ideas, así, de hablar, de bajar línea. Sí, sí, era un gran conversador, muy social. Siempre se llegaba a algún tema y después siempre lo remataba con alguna ironía o alguna cosa muy graciosa. Frases, así. Era, la verdad que era un tipo muy querible. Un tipo que se extraña, ¿no? Sí, sí, lo extrañé durante muchos años. Sí, sí. Pero bueno, lo mejor es poder seguir haciendo música con la impronta, ¿no? Sí, sí, con el lugar, en ese mejor lugar que se lo puede poner a alguien que para mí fue un maestro. Alguien que me dejó algo, alguien que te enseñe algo es alguien inolvidable, porque te construís en... En torno, ¿no? Claro, y en esa cosa de la palabra del otro o de la vivencia del otro puesta para vos, o sea, para que vos hagas con eso... Y era un tipo que escuchaba, que gustaba escuchar. Sí, yo creo que justamente su percepción venía a través de eso, de estar por ahí y conocer personas y cargarse también de esas cosas. Una mujer, una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio, enpañado. ¡Pero no! ¡No puedo hablar de ciertas cosas! Y eso es, de la única manera que eso podía terminar era con la muerte de él, claro, que era como una muerte anunciada. Yo, desde que tengo relación, se hablaba de que Lucas se muere, y era como el punto, ¿no? Pero a la vez era un tipo tan vivo en lo que hacía que te olvidabas de que esa posibilidad exista. De hecho, cuando sucedió fue un golpe tremendo. Más allá de lo anunciado y que ya lo sabías hace mucho tiempo, fue la gran pérdida. Fue una pérdida así de un ser querido y de alguien... O sea, yo lloré mucho, o sea, yo lloré, pero desgarradamente. O sea, esa cosa que... el llanto incontenible de una pérdida... Muy importante. Sí, 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 sí. Y la verdad que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!